Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio número 105, tipos de hábitos. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te simplifiquen, te faciliten y te agilicen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti como tu familia, tu hogar, tu salud y esas metas personales que están todavía en tu lista de resoluciones del año pasado o en el bucket list o en el fondo del bucket list. Hoy es lunes, estamos a 8 de julio de 2019, te saludo desde Puerto Rico, una isla en el Caribe, sé que me escuchas de distintos lugares, me escuchas de Latinoamérica, me escuchas de Centroamérica, me escuchas de Canadá, me escuchas de Estados Unidos, me escuchas de Europa, me escuchan en Asia, me escuchan en Australia, todavía no he visto que me escuchen en África, pero sí he visto muchas, muchas descargas en España, en Grecia, en Italia, en, no quiero dejar ningún país fuera, pero en varios países del continente europeo, en Tailandia, había que me descargaron, en Países Bajos, en lo que es los Emiratos Árabes, bueno, hay cantidad de territorios, no quiero pecar de dejar a ninguno fuera, gracias por estar ahí al otro lado, gracias por sintonizar este programa, si es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida, te invito a ponerte en contacto conmigo, es bien fácil, me puedes buscar por Instagram o por Facebook como Renuncia Feliz y me escribes al chat, me escribes un mensajito, me saludas, me dices te escucho desde tal lugar, me interesa aprender tal o cual cosa, me encuentro en tal etapa de mi vida, me interesa hacer la transición de empleado a dueño de negocio o ya yo emprendí o yo no sé ni por dónde empezar, lo que sea que tú necesites, estoy segura que hay algo con lo que te puedo ayudar, ya sea recomendándote algunos episodios de este podcast en particular, ya sea poniéndote en contacto con nuestra academia virtual, tenemos una academia de cursos de emprendimiento en distintas etapas, en distintas categorías y si no, pues te comparto lo que tengo para darte, tengo muchos deseos de ayudarte a que tú descubras ese camino de libertad personal que en este contexto se llama emprendimiento, se llama comenzar un negocio y liberarnos de todo lo que nos han enseñado que es la única forma de ganarnos la vida, no, no, no es real, el empleo en una oficina o en una tienda o en una empresa no es la única forma de ganarnos la vida, es una de esas formas, lo que pasa es que nos han educado dependiendo del contexto socioeconómico del momento nuestro en nacer, nos han educado, nos han formado para convertirnos en empleados, muchas veces no se nos presenta ni siquiera la alternativa de convertirnos en dueñas o dueños de negocio y otras veces sí, al que tuvo la opción y escogió estar en un empleo fantástico porque el empleo no es malo, el empleo es una hermosa carrera también y tú puedes tener grandes satisfacciones personales, financieras, sociales desde tu empleo, lo que no quiero que te pase es que te encuentres encerrada o encerrado en un empleo que no amas, que no tiene nada que ver con tus pasiones y tus talentos y que además no encuentres otra forma de ganarte la vida y te sientas como en una cárcel, como que tienes que estar ahí todo el tiempo o toda la vida o no hay de otra, sí hay de otra y hay muchas alternativas, de eso se trata este podcast. Hoy vamos a estar hablando de hábitos y rutinas, los lunes el tema que predomina son los hábitos y la rutina y específicamente te quiero hablar de los tipos de hábitos que existen, no todos los hábitos son para lo mismo, a veces creemos que todos los hábitos son para ser más productivos o todos los hábitos son, por ejemplo, tú pones en Google hábitos y te salen fotos de cigarrillos, te salen fotos de ejercicios, de pesas, de frutas, de agua, porque asociamos el tema de los hábitos o con condición física y salud o con algo profesional y a veces pensamos que si tomamos un curso de hábitos creemos que de lo que nos van a hablar son de sistemas para ser más productivos y ciertamente hay hábitos para elevar la productividad, hay hábitos para mejorar tu salud o sostenerla o ser estratégico de que a largo plazo tú continúes tu vida y llegues a la edad más madura en una excelente condición física y hay hábitos que son más espirituales, otros son más para agilizar tu mente, lo importante es que tú sepas que los hábitos no son todos para lo mismo y de eso quiero hablarte hoy. En mi caso yo divido mi sistema de hábitos en dos grandes categorías, los hábitos personales y los hábitos profesionales o de negocio. En el plano personal trabajo hábitos diversos, por ejemplo trabajo lo que es la rutina mañanera que te hablé aquí la semana pasada la importancia de las rutinas mañaneras y me refiero a que diseño una rutina que es la que yo quiero que gobierne mis mañanas, yo no quiero levantarme a resolverle la vida a todo el mundo y yo no estar en todo mi día, yo quiero de hecho que mi día empiece con cultivarme con alguna lectura, con algún ejercicio que me ayude o a meditar o a conectarme con mi propósito de vida, de día y eso lo hago a través de mi rutina mañanera, mi rutina mañanera incluye conectar con la visión y la misión personal, lo que yo quiero para mi vida a futuro, eso es una imagen, un collage, si no tienes tu visión y tu misión hecha ve al episodio 8, ahí tengo dos episodios, el 8 y el 9, donde te apoyo con este proceso de descubrir tu visión y tu misión personal, haz ese ejercicio y te invito a que lo hagas no sólo para cumplir con un ejercicio sino que lo ancles en tu rutina mañanera, especialmente la rutina mañanera me interesa empezarla con mi visualización de mi día, de mi vida a futuro porque el inicio del día determina cómo va a ser el resto del día, especialmente los lunes marcan cómo va a ser el resto de la semana, entonces si te apoderas de las mañanas, te apoderas del día, te invito a empezar tu día con tu misión y tu visión personal, yo la hago mientras me cepillo los dientes, así que uso el hábito de cepillarme los dientes para sacarle partido, además de lavarme los dientes estoy mirando fijamente la foto de mi visión personal de futuro, reflexiono mientras me voy enjuagando la boca, conecto con todo lo que es la vida que yo quiero crear y me pregunto si lo que yo tengo para hoy, si lo que yo tengo para esta semana me va a ayudar a acercarme ahí o me está alejando o hay algo que estoy dejando fuera del radar, básicamente mi rutina sigue por ahí trabajo con levantar mi niña, prepararla para su escuelita, la llevo a la escuela, la llevo ya con la ropa de hacer ejercicio porque regreso de la escuela y corro por una hora y ese es mi hábito mañanero mi rutina mañanera concluye con mi ejercicio mañanero, típicamente me premio con un café después que hago mi rutina me premio con un café, me salté que mi rutina mañanera tan pronto me cepillo los dientes, me tomo un vasote de 20 onzas de agua, eso llevo años yo creo que más de 10 años haciéndolo, a veces le echo limoncito, a veces solamente mi agua y con eso cumplo una cuarta parte de mi meta de tomar 80 onzas diarias de agua eso es un hábito personal que está dirigido a preservar la salud, mantenerme hidratada pero es un hábito personal que me impacta mi rendimiento profesional y eso es lo que te quiero explicar, los hábitos personales te impactan la vida profesional los hábitos profesionales te impactan la vida personal o dime tú si los buenos y los malos hábitos que tenemos en el plano personal por ejemplo si tienes el mal hábito de fumar y eso se ha convertido en un vicio y necesitas el cigarrillo y sin eso no puedes trabajar dime si eso no te impacta tu rendimiento en el empleo porque probablemente o en el empleo o en el negocio cuando estás bajo estrés la única alternativa que asocias con respirar profundamente es salir a fumarte un cigarrillo y eso interrumpe la actividad que estás haciendo interrumpe probablemente tu dolor, interrumpe a tus compañeros de trabajo a los que no les gusta el olor a un modo de cigarrillo y de una manera u otra pues tenemos hábitos como por ejemplo sentarme y no parar hasta que tenga que ir al baño pues probablemente no te hidratas probablemente no almuerzas bien, te vas sin desayunar y ese tipo de hábitos te va a llevar a donde estás hoy si donde tú estás hoy es el lugar donde tú quieres estar en 5 años pues sigue haciendo lo que estás haciendo, no cambies nada pero si donde tú quieres estar de aquí a 5 a 10 años en tu vida la vida que sueñas, con la que aspiras se ve muy distinta a la vida que tienes hoy tu mecanismo estratégico para empezar a moverte hacia esos resultados son tus hábitos entonces hazte consciente que hábitos te acercan a esas metas y que hábitos te alejan de esas metas escoge hábitos que te acerquen y deja ir hábitos que no te acerquen que te desvíen de ese resultado no es fácil incorporar hábitos no es fácil dejar ir hábitos así que yo no te recomiendo que comiences a incorporar un hábito nuevo a la misma vez que estás dejando ir uno es mejor enfocarte en crear algo y luego que lo hayas creado luego que hayas adoptado ese hábito entonces transar dejando ir uno a que el mismo día que quieres perder empezar a perder peso quieres empezar a comer bien también te quieres empezar a hidratar bien también quieres descansar bien también quieres trabajar la visión y la misión personal y lo que te pasa es que te abrumas cambias una rutina que llevas haciendo toda tu vida la cambias de la noche a la mañana y no avanzas no tienes resultado así que un hábito a la vez volviendo al tema de los tipos de hábitos tenemos los hábitos personales que son estos con los que yo mejoro mi calidad de vida diaria en el plano personal en mi caso tengo la visión y la misión personal tengo la organización semanal que es un hábito no solo me impacta la vida profesional pero yo lo hago aunque yo no trabajara yo quiero saber cómo está mi semana aunque yo no trabajara yo quiero saber si lo que yo tengo en agenda para mi semana de alguna forma me lleva a esa visión de vida de modo que la organización semanal es un hábito personal la organización diaria es un hábito personal puede parecer un hábito de negocios pero es un hábito personal el ejercicio diario hidratarme bien a diario que es tomarme la mitad de mi peso en onzas y por supuesto el hábito de la alimentación en el hábito de la alimentación consciente que básicamente conlleva en decidir cuántas comidas voy a hacer al día desde la noche antes yo planifico pues voy a desayunar tal cosa y trato de dejar esa comida preparada o lista para prepararse la noche antes si me es posible dejo preparada el almuerzo el día antes o decido si voy a comer fuera pero ese tipo de decisión la despacho desde el día antes cuando planifico mi semana cuando planifico mi día y eso me ayuda a no gastar tiempo ni energía queriendo resolver ese problema cuando llegue la hora de comer si yo tengo mi comida lista o ya yo sé lo que voy a hacer para almorzar es más probable que yo me pueda enfocar en ser productiva durante la mañana porque ya la comida está resuelta me va siguiendo entonces con relación a los hábitos personales también estoy incorporando el hábito de llevar un diario esto ha sido un hábito que yo por épocas lo he tenido y por épocas lo suelto estoy en una época de retomarlo quiero escribir estoy escribiendo después de hacer ejercicio después de correr bicicleta tengo el diario de bicicletas y lo que hago es escribir todo lo que se me ocurre tras correr bicicleta escribo cualquier idea que me haya surgido o cualquier reflexión que tenga de mi día anterior aprovecho ahí para escribir si se me ocurre algo que quiero hacer no perder el hilo y también la gratitud practicar la gratitud es un hábito yo te diría espiritual y está en la categoría de hábitos personales todo lo que tenga que ver con estar bien contigo misma contigo mismo con sentirte bien con que tus días transcurran con la mayor paz con la menor cantidad de estrés se pueden clasificar como hábitos personales fíjate que esto de la organización semanal y la organización diaria puede parecer un hábito de productividad de oficina si me impacta la productividad en la oficina pero es un hábito personal porque yo lo hago no importa si voy a tener un día libre si estoy de vacaciones es un hábito que yo quiero realizar y seguirlo realizando no importa el día de la semana que sea la semana ni el año en que yo me encuentre hábitos que están relacionados al desempeño profesional al desempeño en los negocios el hábito de decir que no es un hábito que por yo no saber decir que no me meto en problemas acepto proyectos en los que no quiero trabajar colaboro con personas con las que a lo mejor no me interesa colaborar y me cuesta decir que no de modo que yo estoy trabajando con el hábito de saber decir que no la escucha activa es otro hábito que yo traigo de mi vida personal pero lo estoy incorporando de forma estratégica en los negocios porque la escucha activa ha sido la razón que me ha traído y me ha puesto en contacto con mis mejores proyectos con mis mejores colaboradores con las mejores oportunidades el escuchar activamente lo que alguien me está diciendo hace que esa persona deje de ser un particular y se convierte en un cliente me ha ayudado a que esa persona con la que estoy teniendo una conversación de momento entra a colaborar conmigo en algún proyecto la escucha activa es estar presente de distintos niveles de distintas maneras en lo que la persona te está comunicando y escucha su lenguaje verbal escucha su lenguaje no verbal observa su body language su tono de voz su mirada si es una mirada estable si es una mirada inestable etcétera entonces la vida minimalista que es algo que estoy trayendo hace unos meses a mi vida yo no me considero minimalista y mi aspiración en la vida no es como que vivir con tres mudas de ropa y ya no es eso pero tampoco quiero llenar mi vida y mi casa de cosas y he estado de forma consciente haciendo limpiezas de mis espacios quedándome solo con lo que me hace feliz y con lo que genuinamente identifico como necesario y eso ha impactado hasta mi forma de hacer compras lo que pasa es que tú puedes pensar que el hábito del minimalismo es un hábito personal sí porque es estilo de vida sin embargo si yo incorporo esta forma de pensar voy a ser minimalista con mi correo electrónico voy a ser minimalista con los documentos que guardo en mis archivos voy a ser minimalista en el tope de mi escritorio voy a ser minimalista en mi libreta de notas voy a ser minimalista de distintas maneras y este es un gran hábito de productividad especialmente si yo quiero liberar tiempo y recursos dinero vamos a ver en qué se me está yendo el dinero qué cosas me toman tiempo y qué cosas me toman dinero también tengo el hábito de simplificarlo todo en el plano profesional en el plano profesional cualquier proyecto cualquier situación busco cuál es la forma más sencilla de hacer esto de resolver esto de llevar a cabo este proyecto de iniciar tal tal iniciativa de modo que aquí te estoy dando un ejemplo de distintos tipos de hábitos hábitos profesionales hábitos personales y aún dentro de sus categorías puedes ver que hay subcategorías dentro de los hábitos profesionales puedo tener hábitos de rendimiento puedo tener hábitos de productividad puedo tener hábitos de conducta como la escucha activa como simplificarlo todo y en el plano personal puedo tener hábitos que me inspiren como lo que es la visión y la misión personal tengo hábitos para maximizar mi tiempo como la organización semanal y diaria puedo tener hábitos para estar en forma como hidratarme comer bien hacer ejercicios puedo tener hábitos más espirituales como practicar la gratitud como meditar a diario y con esta reflexión te dejo por hoy te invito a que hagas una lista de todos tus hábitos muchas veces no estás ni consciente de cuáles son tus hábitos sin embargo tus hábitos son los responsables de que tú estés en el lugar donde estás hoy si tú estás en el sitio donde tú quieres estar y así es como tú quieres vivir no hagas cambio déjalos tal como están porque te están llevando a la vida que tú quieres no los cambies refuérzalos incluso ahora bien si el sitio donde tú estás en este momento no es ni se parece el sitio donde quieres estar empieza con tus hábitos tus hábitos es lo único que tú puedes empezar a cambiar hoy mismo sin necesitar una inversión sin necesitar dinero incluso sin necesitar tiempo lo que necesitas es enfoque ¿cómo consigues el enfoque? contesta la pregunta ¿qué tú quieres? ve para atrás escucha el episodio 8 y 9 de este podcast y contesta ese ejercicio responde a lo que tú quieres ten clara tu visión personal tu fotografía de futuro traída al presente y en función a eso que quieras trabajar a eso que quieras lograr diseña el mecanismo que te va a acercar que va a ser tu sistema de hábitos si tú te das cuenta que tienes muchos hábitos que te distraen de esas metas y que son los responsables de que tú no hayas llegado ahí identifícalos como hábitos que quieres trabajar no para que los dejes de la noche a la mañana sino como hábitos estos 10 los quiero eliminar estos 5 los quiero adquirir y vamos a trabajar un hábito a la vez vamos a trabajar con el primer hábito el más sencillo de todos el hábito de monitorear tus hábitos lo que yo le llamo la hoja de control de hábitos aquí abajito te voy a dejar mi hoja de control de hábitos para que veas cómo luce la puedas descargar le borras la columna de los hábitos míos y le pones los tuyos los que quieres trabajar y empieza mañana por la mañana imprime esta página o tomale una foto y tenla en tu celular y comienza simplemente levantándote a ver cuáles de esos hábitos que quieres incorporar ya tú estás haciendo de forma natural mira a ver cuáles de esos hábitos con cuáles de esos hábitos cumpliste con cuáles de esos hábitos no cumpliste aunque solamente te levantes a monitorear hábitos y no estés prestando la atención a los demás hábitos haz el hábito diario de monitorear tus hábitos con eso me despido por hoy te doy las gracias nuevamente por estar ahí al otro lado recuerda que como dijo Gandhi cuida tus actos porque te llevarán a tus hábitos y cuida tus hábitos porque te llevarán a tu destino los hábitos constituyen el 85% de lo que hacemos de día en día si tú quieres cambiar algo en tu vida cambia tus hábitos y cambiarás tu resultado así que deseo que tengas un lunes feliz lunes de hacer reflexión sobre nuestros hábitos y nuestras rutinas de esto que hablé hoy hay tema para como 5 episodios más todos los lunes sintoniza el tema de hábitos y rutinas para que escuches qué te puedo recomendar qué me ha funcionado a mí y recuerda que te estoy dejando aquí abajo la tabla de control diario de hábitos para que tú puedas monitorear tus hábitos a lo largo de un mes completo me despido por hoy nos vemos mañana que tenemos conversaciones sobre sistemas y organización y por supuesto te voy a dar de antesala la primicia el miércoles que viene que estamos a 10 de julio tenemos la entrevista de ideas millonarias la voy a estar compartiendo todos los miércoles tenemos un invitado nuevo y vamos a estar hablando de dinero de manejar el money mindset y tenemos como invitada a otra mentora que tuve en mi proceso de desarrollar los cursos online ella se llama Zaira Domenech una mujer muy abundante con una transformación increíble de lo que fue su money mindset de sus orígenes a donde está hoy y quiero que escuches esta entrevista desde ahora te digo haz la reserva escúchala y aplica lo que vamos a estar hablando ahí eso es el miércoles el jueves hablamos de resultados el viernes celebramos el sábado energía y el domingo orden de modo que vamos a estar trabajando esos temas durante esta semana gracias por estar ahí al otro lado si hay algún tema que yo no he hablado que a ti te gustaría que yo sí hable o que yo comparta con la audiencia dejame un mensaje por el chat de facebook por el chat de instagram dime Marisa el tema tal lo hablaste pero me quedé con deseos de escuchar más Marisa no te he escuchado hablar de tal tema me encanta hacer episodios de los temas que ustedes me piden así que no te pongas timida conmigo te puedes quitar la timidez a un lado y escríbeme cuéntame tu historia dime dónde te puedo ayudar y por supuesto te invito a que si encuentran valor en este contenido lo compartas le puedes dar share en facebook y la gente le puede dar play al episodio le puedes dar un screenshot y pasarlo a tus contactos en whatsapp le puedes dar share y poner un post en instagram sobre la portada de este episodio de hoy o del episodio que te guste o simplemente la carátula del podcast va a ser que las personas quieran saber de qué se trata y lo que quiero es que le llegue este contenido a más personas que lo desean y que lo necesitan este contenido yo lo estoy haciendo porque cuando yo comencé mi emprendimiento no encontré a nadie que hablara de esta forma a nadie que hablara de estos temas y yo no quiero que se quede un emprendedor más en un empleo que no anhela solo porque no encontró a quien le diera una palabra de aliento quien le recomendara un sistema de cómo comenzar quien le diera una ruta le mostrara cuáles pueden ser los primeros dos tres pasos y para eso es este contenido así que no te lo quedes para ti sola para ti solo compártelo y si me escuchas por iTunes pasa por iTunes dale una reseña dejame una reseña escrita déjame tus estrellas por allá si me estás escuchando en iVoox dale me gusta dale like y por supuesto compártelo me despido por hoy y hasta la próxima bye bye chau